Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La variante Omicron de la COVID-19 ha sido detectada en al menos 16 estados de Estados Unidos, según informa la doctora Richelle Woleskine. Santiago de Cuba será la primera ciudad del país en abrir un cementerio exclusivo para albergar cenizas de los difuntos. Cuba se suma a otros países en abrir un cementerio exclusivo para albergar cenizas de los difuntos, una medida que surge meses después de colapsar los servicios funerarios durante el pico de la pandemia del coronavirus en la isla. Cubanos frustrados por dificultades para viajar a Nicaragua a pesar del libre visado. Miles de cubanos tienen sus esperanzas puestas en Nicaragua tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de otorgarles el libre visado, pero las restricciones aún vigentes por la pandemia de la COVID-19 y los altos precios de los boletos aéreos hacen que el viaje es imposible para la mayoría, señala un reporte del diario El Confidencial. España destina miles de euros para financiar proyecto en Cuba. A pesar de la deuda millonaria que Cuba tiene con España y el Club de París, el país europeo financia proyecto que beneficia directamente al régimen de La Habana, quien recibe por ejemplo unos 213 mil euros por desarrollo de un proyecto de fuentes renovables de energía y eficiencia energética. Impiden a 71 cubanos ingresar a Rusia y lo devuelven a la isla. Ya retornaron a los primeros 44, mientras el consulado de Cuba argumentó que los viajeros no cumplían con los requisitos de ingreso. Entre los requerimientos se encuentra el presentar solvencia económica para garantizar su estancia, seguro médico válido en Rusia con cobertura COVID-19 y un PCR con resultado negativo válido. A estos requisitos se suma la acreditación del propósito del viaje, presentar pasaporte en regla, contar con el boleto de regreso y tener reservaciones de hospedaje por el tiempo de permanencia. La seguridad del Estado allanó este 5 de diciembre la sede del medio comunicatorio El Majadero en Artemisa, perteneciente al ICLEB. Según refiere una publicación del ICLEB, la Policía Política pretendía encontrar a Alberto Corzo, director del instituto, que por el momento está en sitio desconocido. Régimen asegura que Andy García Lorenzo está en Guamajal. Autoridades carcelarias indicaron que el preso político Andy García Lorenzo se encuentra en el recinto, pero no tienen permitido verlo. Más de 48 horas después de reportar su presunta desaparición en prisión, el régimen sigue sin dar fe de vida de Andy García Lorenzo. Un espía experimentado, nuevo embajador de Cuba en Perú. El nuevo embajador de Cuba en Perú, Carlos Rafael Zamora, es un espía experimentado que desde su posición privilegiada pone en peligro la democracia en ese país. Alertó este domingo desde Miami un exoficial de la inteligencia cubana. Activista Zayli González decide salir de la plataforma ciudadana Archipiélago. Mi mundo anda en 48 cuadras por segundo y la lógica hace que Archipiélago anda en 24. No busquen más razones que no hay, dijo además la activista. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.